Andrés Pastrana arremetió contra dirigentes del Partido Conservador por su supuesto apoyo al gobierno de Gustavo Petro. El expresidente de la República arremetió en sus redes sociales contra la directora nacional del partido y el presidente del Congreso a raíz de su asistencia a un foro que promueve justamente los valores que han traicionado en Colombia. En un nuevo capítulo en su ripirrape contra la dirigencia del Partido Conservador, del que hizo parte en el pasado, el expresidente de la República Andrés Pastrana arremetió, se despachó y en sus redes sociales el lunes 4 de noviembre dejó ver su molestia por el apoyo que tanto, según él, Nadia Bler, directora en la colectividad, y al presidente del Congreso, Efraín C.P. Azarabia, le han dado al gobierno del actual mandatario, Gustavo Petro Urre. El ex jefe de Estado, con un duro mensaje en su perfil de X, cuestionó la presencia de ambos senadores en el foro América Libre. Un espacio de discusión que se llevará a cabo del 6 al 9 de noviembre por segunda vez en Ciudad de México. Y, en el que, en su segunda versión estarán diferentes parlamentarios de la región, así como ocurrió en su primera edición del 25 al 27 de octubre del 2023, cuando más de 300 participantes participaron del evento. Arroba, Efraín C.P.A. y Arroba, Nadia Bler, los principales exponentes del petro conservatismo, asistirán al foro América Libre, que promueve justamente los valores que han traicionado en Colombia. Pretenden hablar de democracia y libertad mientras respaldan a un presidente que apoya al narcodictador, Arroba, Nicolás Rauro. Es preso Pastrana en su perfil de X, con lo que reafirmó sus cuestionamientos contra el exmandatario de los colombianos. Aunque la posición de C.P.A. desde que llegó a la presidencia del Congreso ha sido la de mostrar distancia con respecto a las iniciativas que el gobierno nacional busca, que la prueben en el legislativo. Y la de Bler, la de reafirmar que el partido conservador no hace parte de la coalición oficialista. Para Pastrana sería claro que en ambos ha faltado, si se quiere, contundencia para hacer contrapeso a las iniciativas del Ejecutivo. A 175 años de la fundación del Partido Conservador, los hoy dueños de su marca registrada, nunca de sus ideas y principios, están amangualados con el corrupto régimen en un proyecto totalitario de extrema izquierda. Indicaba el 5 de octubre el expresidente en esta red social, con lo que los señalamientos en contra de ambos políticos, de Cartagena y Barranquilla respectivamente, no son nuevos, sino que vienen de vieja data. Blair y Cepéa representantes del conservatismo en el Foro América Libre En las redes sociales del mencionado foro, Blair es destacada como una senadora que tienen, como propósitos, promueven la institucionalidad, la libertad y el Estado de Derecho. A su vez, en lo que respecta a Cepéa, uno de los congresistas más veteranos del país, destaca en su cargo como vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, OVLA, que tiene presencia en 25 países y promueve la agenda política y valores entre la población. Es malo destacar que de parte de Pastrana han sido recurrentes los señalamientos con Capetro, al que le ha declarado la guerra en las redes sociales y en las entrevistas en las que ha tenido la posibilidad de opinar sobre la situación del país. Entre los asuntos que han causado la indignación del exmandatario está la postura de Colombia con respecto a las elecciones en Venezuela, y del mismo modo, el nombramiento como gestor de paz del exjefe para militar Salvatore Mancuso. Además de lo que en su momento se conoció como el Acuerdo Nacional promovido por el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, con el que buscaba congregar a las diferentes fuerzas políticas a la visión promovida desde el Ejecutivo. El supuesto Acuerdo Nacional de Petro y Cristo arranca mal, muy mal. Lo que proponen ya está en la Constitución y el gobierno está obligado a cumplirla. Expresó Pastrana el 7 de octubre en su perfil de EX. EX. EX.